Es muy, pero muy, pero muy importante este día y muy especial. Hay abuelitas y abuelitos que se sienten niños y hay mamás y papás que también se sienten niños. Y para ellos también está dedicada esta sorpresa. Hoy vamos a comenzar con un amiguito que es un superstar y que todos, todos lo conocemos desde que somos pequeñitos. Antes este amigo salía en la radio, pero después salía en la tele. Y después muchos otros conocimos sus discos. Y hubo quienes solamente conocen una o dos o ninguna canción, pero se los voy a presentar. No habla. Crick, crick. Crick, crick. Es un saltamontes. Es un saltamontes rojo. ¿Algunos de ustedes saben cómo se llama? Crick, crick. ¿Te podrías quitar los lentes para que te conozcan? ¿Por qué? Ay, es que es muy presumido. Pero seguramente si lo convencemos con una cancioncita, si quiera. ¿Quién es el que anda ahí? ¿Quién es el que anda ahí? Es crick, crick, crick. Es crick, crick. Es crick, crick. Otro gusano. Me voy a dar una vuelta por la manzana. Ah, y como el gusano se fue a dar la vuelta por la manzana, Crick, crick también se va a dar una vuelta por la manzana. Y comenzamos con los cochillitos dormilones. Esta es la historia de tres niños que no se querían levantar de la cama. Como no iban a la escuela, querían estar todo el tiempo tirados en la cama. Entonces su abuelito los vino a visitar y les dijo, Oigan, llevan todo el día en la cama y para cuando llegue la noche no se van a querer dormir. Vamos a conocer al abuelito. Siguen acostados, llevan todo el día ahí y ya son las nueve de la noche. Ya se van a seguir de largo durmiendo. ¡Oh! ¡Qué sueño tengo, abuelito! ¡Ay! ¿No tendrás por ahí un sanduichito o algo? ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh! ¡Qué rico es dormir! ¡No! ¡No pueden estar acostados todo el tiempo! Oye, abuelito, ¿y si nos preparas palomitas para ver una película? ¿Palomitas a esta hora se van a esponjar? ¡Ay, abuelito! ¡Pues ya estamos esponjados de todas formas! ¡Prepara palomitas! Le tengo que preguntar a su mamá. ¡Ay, abuelito! ¡Ay! ¡No despierten! ¡Estoy durmiendo! ¡Le voy a decir a su mamá! Entonces llegó su mamá. Pero su mamá era muy regañona. Pero no porque fuera mala, sino porque tenía que cuidar a sus tres cochinitos. Oigan, dice su abuelito que han estado durmiendo todo el día. ¿Es verdad? ¡Ay, mamá! ¡Hola! ¿Ya están los sándwiches? ¿Qué? ¡Hay palomitas, ¿verdad? ¿Cómo? ¡No hagan ruido que estoy durmiendo! ¡Niños, levántense! ¡Pero si ya son las nueve y media! ¡Ya se tienen que volver a dormir! ¡Ya mejor les doy un beso de las buenas noches! ¡Y no vamos a cenar! ¡Pero si ya cenaron! ¡A doble cenar! ¡No hay doble cenar! ¡Duérmanse ya! Bueno, ¿me das un besito? ¡Eso sí! ¡Un besito! ¡Claro que sí! ¡Un besito para ti! ¡Un besito para ti! ¿Y mis palomitas? ¡Y un besito! ¡Ay, mijito! ¡Está lejos! ¡Y un besito para ti! ¡Y no hay palomitas! ¡Duerman ya! ¡Está bien! ¡Mañana comeremos bien temprano! ¡A las seis te vamos a despertar! ¡Seguro! ¡Buenas noches! ¡La, la, 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 la!